En el vídeo de hoy vamos a estudiar propiedades de los árboles que se relacionan con la licha. Es decir, vamos a ver qué relación hay entre aplanar y la imagen especular. Y para ello vamos a utilizar las definiciones de árbol e imagen especular que ya vimos en el vídeo anterior. En fin, empezamos importando la librería de tácticas, abrimos también la de licha y declaramos que alfa va a ser una variable sobre tipo. Bien, y las funciones que vamos a reutilizar de vídeos anteriores, la definición del tipo árbol, que es un tipo árbol cuyos elementos son de tipo alfa y tiene dos constructores. Hoja, que dado un elemento de tipo alfa, pues crea el árbol que solo tiene esa hoja con dicho elemento. Y el nodo, que dado un elemento de alfa y dos árboles, que son su parte derecha y parte de izquierda, pues construye un nuevo árbol. Por ejemplo, un árbol sería el 3, 2, 1, que gráficamente, aunque lo hicimos, lo tengo aquí abajo, bueno, pues esta es una representación, lo voy a poner allí para que se vea junto, es una representación de este árbol. ¿Veis? El nodo 3, que tiene como hijo izquierdo, el nodo 5, que tiene hijo izquierdo la hoja 1, hijo derecho la hoja 5. Y el nodo 3, que tiene como hijo derecho la hoja 4. Bien, como comentamos, hay que definir una función para representar los árboles, una función que dado un árbol me devuelve una cadena y declarar que dicha función va a ser la función que se usa para representar. Y la otra función que también vamos a utilizar es la función espejo. El espejo que dado un árbol nos devuelve la imagen especula, que está definida por recursión. Si el árbol es una hoja, pues nos devuelve dicha hoja. Y si es un nodo, pues nos devuelve un nodo, que tiene como valor el mismo valor, pero el hijo izquierdo es la imagen especular de la derecha. Y el hijo derecho es la imagen especular de la izquierda. Y para simplificar, pues vamos a usar las variables a y d para árboles y x para elementos. Estas dos ecuaciones, bueno, pues las escribimos como regla de simplificación, espejo 1, espejo 2, primera y segunda ecuación. Aunque aquí lo he puesto con el nombre, recordad que esto también se puede poner simplemente por reflexiva. Y esto también por reflexiva. Bien, pues empezamos con el aplanar. La función aplanar lo que hace es coger un árbol y lo que es como proyectar los elementos hacia abajo. Primero tendría, si proyectamos, nos encontramos el 1, el 2, después el 5, el 3, el 4. Bien, ¿cómo se define la función aplanar? Pues la definición también va a ser por recursión con los dos casos. Si es una hoja, ¿qué nos devuelve? La lista que solo tiene como elemento el elemento de la hoja. Y si es un nodo, ¿qué hay que hacer? Aplana la izquierda, a continuación escribimos la raíz del árbol y a continuación aplanamos la parte derecha. Y estas dos ecuaciones, otra vez, las escribimos como dos reglas de escritura. Aplana 1 la primera ecuación, aplana 2 la segunda ecuación. Y llegamos a lo que queremos demostrar. Es que si yo cojo un árbol A y calculo la imagen especular y lo aplano, es lo mismo que coger el árbol, aplanarlo y a las listas obtenidas darle la vuelta. Es el inverso. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Bien, vamos a hacer distintas demostraciones. Control x3, control c, control g. Entonces, nuestra primera demostración va a ser usando táctica. A ver. A ver. Esto se ve un poco... Si lo pongo aquí, mirad que está usando la anotación punto y eso se ve un poco regular, voy a usar lo mismo que hice en listas. No. Vamos a ver. Control xd. A ver lo que estoy buscando. No, lo encuentro. Vamos a ver. Escape xd. A ver. Lo que voy a hacer es para que no use la anotación punto, me acordaba exactamente el nombre, pero en fin, lo voy a poner aquí, pero no se lo voy a poner al principio, para que la próxima vez lo encuentre más fácil. Esto es simplemente para... Le pongo en falso el que... Bueno, es que el nombre también se lo trae. PP, proyección de la estructura. Y lo que viene a decir es que no use la anotación punto. Bueno, vamos a... Para que esto se vea un poco mejor, voy a... Truncar las líneas largas y seguimos por donde estamos. Estamos en lo de la inducción. Bueno, veamos. Bueno, esto ya no hace falta. Y... Control c, control r. Veis que ahora ya me lo escribe sin los puntos. Esto es lo que tengo que demostrar. A plana espejo de A es igual a la inversa de a plana de A. Como A es un árbol, pues vamos a utilizar la táctica de inducción. Y si uso la táctica de inducción, pues mirad. Hay variables que le tengo que decir. ¿Qué letra le voy a poner a la hoja? Le he dicho X. Cuando sea un nodo, ¿qué nombre le voy a poner a la raíz del nodo? Parte izquierda y parte derecha. La hipótesis de inducción para la parte izquierda y la hipótesis de inducción para la parte derecha. Mirad. Todo esto, este X de aquí, bueno, pues ese X de aquí, que he puesto aquí es este. El XID, es que aquí voy a poner XID. Y por tanto, el nodo va a ser nodo XID. Esto está quedando demasiado grande, así que lo voy a poner de otra forma. control C, control G, que lo escriba abajo y ya no voy a tener problema de espacio. ¿Vale? A ver, este sería el caso base, donde hay que demostrarlo para la hoja X y el caso recursivo, que hay que demostrarlo para el nodo XID, donde suponemos que el I cumple la propiedad y eso es la hipótesis, la HI, y que el D cumple la propiedad y lo que llamamos HD. Todo eso lo hemos hecho con esta línea. ¿Bien? Y crean dos objetivos. Bueno, pues eso es lo que escribimos con la llave. Vamos al primer objetivo. Esto es lo que tenemos que demostrar. Vamos a olvidar. Aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo espejo de una hoja. Luego, ¿cómo lo puedo reducir? Con la primera ecuación de espejo. Espejo de una hoja es la hoja. Luego, aquí, en lugar de espejo hoja X, ¿qué es lo que va a quedar? Pues va a quedar simplemente hoja X. Y aquí tengo ahora a plana de una hoja. ¿Cómo lo puedo simplificar? Pues con la primera ecuación de a plana. A plana de una hoja es la lista X. Luego, aquí me va a quedar simplemente la lista X. Bueno, no solo ahí, sino ahí y aquí. A plana la hoja X también me queda la lista X. Hace las dos reescrituras y aquí me queda que X tiene que ser el inverso de X. Bien, hay una propiedad que la tiene el sistema, que el inverso de una lista unitaria es la propia lista. Bueno, pues la uso. Esto van a quedar las dos iguales. Y ya hemos demostrado el primero. Vamos a la segunda. Segundo caso. Bien, aquí tengo espejo aplicado a un nodo. ¿Cómo lo puedo simplificar? Con la segunda de espejo. Espejo aplicado a un nodo va a ser el nodo X, espejo. Bueno, pues mirad que aquí, en lugar de espejo nodo X, pues me va a escribir nodo X, espejo D, espejo derecha. ¿Veis? Esto es en lo que se ha transformado. Ahora tengo a plana de un nodo. A plana de un nodo puede usar la segunda ecuación de a plana. A plana aplicado a un nodo. Va a ser a plana a la izquierda, X y la derecha. Luego aquí va a ser a plana espejo D, la X y a plana espejo Y. A plana espejo D. Pero ahora, mirad que aquí tengo a plana espejo D. Esto lo puedo simplificar con la hipótesis de inducción HIN. Y a plana espejo Y con la HIN. Y en los dos casos me va a quedar inversa de a plana D. Y aquí me va a quedar inversa de a plana Y. Hago las dos reescrituras y ya tengo las inversas. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues tengo inversa de aquí inversa de una concatenación. Pues tengo inversa de un nodo, aquí, a plana de un nodo. Luego también lo puedo simplificar. Y me va a quedar a plana izquierda, X a plana derecha. Y ahora tengo inversa de una concatenación, de esta concatenación de aquí. La inversa de una concatenación va a ser la concatenación de la inversa, pero con el orden cambiado. Luego cuando lo aplique me va a quedar inversa a plana D y inversa de este. ¿Veis? Inversa a plana D y inversa de este. Inversa de aquí, inversa a plana. Bueno, otra vez, aquí tengo inversa de la lista unitaria X. Pues lo mismo, la regla inversa de una lista unitaria es la lista unitaria. Luego, aquí me queda X. Y ahora, si observáis, los dos son iguales, salvo donde se encuentran los paréntesis. Pero para eso tengo la propiedad asociativa del APEN, que la aplico y ya queda la demostración. Ya tenemos completa la primera demostración. Mirad que es una demostración, la pongo aquí, es una demostración totalmente portástica. Digamos, le he estado diciendo que es lo que quiero hacer en cada uno de los pasos. Bien, podemos hacer la demostración, digamos, más detallada, dejando el rastro de que estoy transformando en cada paso, no solo la regla que estoy aplicando y esa va a ser nuestra segunda demostración. ¿Por qué? Bueno, pues aquí teníamos que hacer, hay que demostrar el caso base, pero para demostrar esta igualdad lo que hacemos es una cadena de igualdades. En fin, empezamos. En el primer paso, espejo de la hoja X por la primera ecuación de espejo es la hoja X. Aplana la hoja X por la primera ecuación de Aplana es X. X es lo mismo que inverso de X por la regla de inverso de lista unitaria. Bueno, después, X es lo mismo que Aplana la hoja X por la primera ecuación de Aplana. Y con eso ya hemos completado la primera ecuación de Aplana espejo de hoja X va a ser igual a la inversa de Aplana hoja X. Bueno, vamos al segundo caso. En el segundo caso, también lo vamos a hacer por una cadena de igualdades. Aplana y bueno, lo pongo aquí porque esta es larga. Veis que lo único que es espejo de un nodo por la segunda ecuación de espejo va a ser nodo. Ahora, Aplana de un nodo por la segunda de Aplana va a ser Aplana espejo de la derecha, el nodo y Aplana espejo de la derecha. Aplana espejo de la derecha es lo mismo que la inversa de Aplana derecha por la hipótesis de inducción HD. Y Aplana espejo Y es lo mismo que inversa Aplana Y por la hipótesis de inducción H. Bien, y después X es lo mismo que la inversa de X y ahora volvemos a hacer al contrario. Lo de inversa con Aplana, bueno, pues los vamos agrupando exactamente igual y al final con Aplana. Y ya tenemos la demostración completamente detallada y que es lo que estamos haciendo en cada uno de los casos. En fin, está más larga que la anterior. Bueno, pues vamos a ir a coger ahora otra vía que en lugar de, parto de la primera, en lugar de hacerlo con tantos detalles, lo que voy a hacer es intentar hacerlo lo más corta posible. Esta va a ser la tercera demostración. Mirad, aquí ¿qué he usado? Espejo que es de simplificación, Aplana que es de simplificación y la inversa del circuito que también. Luego estos tres casos, ¿esto cómo se resuelve? Simplemente por simplificación. Y en el segundo caso, ¿qué he hecho? Espejo que es simplificación, Aplana. Aquí no, aquí he usado las dos hipótesis. Aplana es simplificación, inversa del Apen, todas son de simplificación menos la hipótesis HI y HD. Bueno, pues con simplificación, con HI y HD. Veis que esta ha quedado ya más corta, pero podemos seguir acortándola, porque en realidad, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es por inducción en A. Eso es esto de aquí, el punto y coma. Y en cada caso, ¿qué estoy haciendo? Simplificación usando también las hipótesis que se introducen, las hipótesis HI y HD. Veis que esta demostración ya es bastante más corta. En fin, se queda con la esencia por inducción y simplificación con las hipótesis. Bueno, otro camino es, en lugar de hacerlo aplicativo, hacerlo declarativo. Y usamos el esquema de inducción para los árboles. Es decir, si tengo que demostrar una propiedad para todos los árboles, en un árbol cualquiera, tengo que demostrar... Cuidado, que se pierde. Tengo que demostrar que la hoja cumple la propiedad. Y si A1 cumple la propiedad y el A2 también cumple la propiedad, cuando el añado A, el nodo A, A1, A2, también tiene que cumplir la propiedad. Es decir, que las hojas las tiene y en la construcción con los nodos se mantiene. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que me falta por demostrar? La hoja y el caso del nodo. Si me pongo aquí, lo que tengo que demostrar, primero, es que para cualquier elemento, en el caso de la hoja, se tiene y la demostración es... Bueno, aquí como es un para todo, pues sea X un elemento cualquiera y hay que hacer el cálculo que es exactamente el mismo que hicimos antes. Y en el caso inductivo, ¿qué es lo que supongo? Pues en lugar de A voy a suponer X, en lugar de A1, A2 y ID. Esta parte de aquí es la hipótesis de inducción del A1, que es la izquierda. Esta parte de aquí es la hipótesis de inducción del A2, que es lo que hemos llamado D, y esto es lo que tenemos que demostrar. Es decir, que además de esto, voy a suponer HI y HD. Y hay que demostrar, bueno, pues lo que tengo que demostrar, esto de aquí, con la misma cadena de igualdades. No hay nada distinto, salvo que estoy utilizando, en lugar de táctica, estoy usando la regla de inducción de árboles. Esta demostración también la podemos simplificar, porque en el primero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vamos a ver para que se vea junto. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Pues coger lambda X, porque suponer X es lo mismo que lambda X, y todo lo que estoy haciendo, que es por simplificación. Y en el segundo caso, ¿qué es lo que estoy suponiendo? Es lambda X, Y, D, HI y HD. ¿Y qué estoy haciendo? Por simplificación, pero el conjunto de regla de simplificación lo amplío con HI y HD. Y el último tipo de demostración que vamos a ver es la demostración con patrones. En lugar de ejemplo, le doy un lema, le pongo un nombre al lema, a plana espejo, y lo que tengo que demostrar es que para todo árbol A, a plana espejo, es lo mismo que la inversa de a plana. Como A es un árbol, pues hay dos posibilidades, o es una hoja o es un nodo. Si es una hoja, por simplificación. Si es un nodo, bueno, por simplificación, pero hay que suponer además la propiedad para la parte izquierda y la parte derecha. ¿Pero eso quién es? Eso es a plana espejo Y y a plana espejo D. También podríamos haberlo escrito con cálculo, como hicimos en la quinta demostración. En fin, finalmente cerramos el espacio de nombre de los árboles y con eso termina este vídeo. Eso es todo por ahora.